Estas son las mejores paradas de la temporada. El remate, de nuevo, apareció el santo. Ve también a Saúl Berjón, se incorpora el centro. Es buenísimo, Guillermo. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Míralo, Chávez! ¡Vaya volada del arquero iraní! Era un gol cantado, pero esto es una de las paradas de la temporada. ¡La chilena! ¡Madre mía, lo que ha probado Borja Bastón! ¡Qué paradón de Raúl Fernández! ¡Qué manopla de Raúl al gol de la temporada que buscaba Borja Bastón! ¡El balón pega en el palo! ¡Era una salvajada lo que probaba el delantero padreleño! El balón de Carreira buscaba a Camello. Se le va a quedar, finalmente, el golpeo de primer toque. ¡Qué paradón de Jordi Massif! Gran remate de Camello, pero voló sin motor el guardameta de Sabadell. Ahí está el 18, el cerrado es buenísimo. Al segundo palo, el remate... ¡Madre mía! ¡Dios santo, qué manopla de Alfonso Herrero! ¡Por favor, qué paradón acaba de hacer el portero del Burgos! ¡Al cabezazo de Jaume Cuellar! ¡Es una parada pluscuamperfecta la del arquero del cuadro burgalés! ¡Arnau Baena de nuevo, Arnau Martínez! ¡Madre mía, qué paradón de Dani Jiménez! ¡Qué barbaridad de Dani Jiménez! ¡Era un gol cantado y otra vez, otra más, la enésima de la temporada! ¡La salvajada de parada de Dani Jiménez al remate de Valery! ¡Qué reacción! Pablo Vázquez al golpeo, Pierre... ¡Aparece Johnny desde atrás! ¡La mano en la escuadra de Mar Martínez! ¡Para atrapar la pelota en el rechace, Mateus! ¡Espectacular la parada, fíjense! ¡Aparece Johnny! ¡Aparece Johnny! ¡Ataca el Tenerife, Mollejo! ¡Uy, qué manotazo! ¡Uy, qué manotazo! ¡Uy, qué manotazo de Unai Marino! Para evitar el segundo del Tenerife... ¡Cómo soltó el brazo! ¡Qué paradón del guardapetano da Rafa! ¡Detro punto de penalti, remate de Mario! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Superman Fernando! ¡Vaya paradón! El remate era precioso, se quedó flotando Mario González. Medio el odoreo cantaba gol, pero apareció la manopla de Fernando. Otro vuelo en este caso del guardameta de la Almería. El toque, ojo que queda la pelota suelta. La termina sacando, está reclamando que ha entrado el balón. La terminaba sacando increíble, como si tuviera un Muelledán y Jiménez. ¡Madre mía, qué parada! ¡Alucinante cómo acaba de sacar esa pelota!